Cabe la vida entera en un soneto, empezado con lánguido descuido, y apenas iniciado ha transcurrido la infancia imagen del primer cuarteto. Llega la juventud con el secreto, de la vida que pasa inadvertido, y que se va tan bien que ya se ha ido antes de entrar en el primer terceto. Maduros a mirar ayer tornamos, añorantes ansiosos a mañana, y ese primer terceto malgastamos. Y cuando en el tercer o último entramos, es para ver con experiencia vana, que se acaba el soneto y que nos vamos.